Bueno, nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Yo soy un convencido de que tenemos que mejorar nuestra relación de los investigadores con el ámbito privado. Creemos que ahí hay una posibilidad importantísima y de hecho tenemos ejemplos muy buenos, por ejemplo con FACIT en este tema de bioinsumos, en donde la vinculación con el privado nos permite a nosotros mejorar la investigación, que la investigación que desarrollemos sea de interés y que después las empresas en este caso puedan hacer la multiplicación, la venta, que es lo de ellos, lo nuestro es otra cosa. Así que bueno, lo di de hecho como ejemplo porque creo que eso es lo que tenemos que avanzar en las universidades públicas. Tenemos el recurso humano bien formado, tenemos equipamiento, la universidad ha creado un buen programa de grandes equipos invirtiendo un millón de dólares anuales y que por lo tanto tenemos que, esto que queremos que sea un polo de desarrollo científico tecnológico, no se puede conservar sin la participación de las empresas y que además creo que es una oportunidad para las universidades dejar de pensar que solo el Estado nos va a dar recursos para una investigación, sino que tratemos de orientar esas investigaciones a las necesidades. Las empresas Córdoba tienen que transformarse en un polo productivo y de desarrollo en bioinsumos, es un camino que hay que transitar, es más amigable con el ambiente, pero además desde lo tecnológico Córdoba los productores, los empresarios son muy proactivos, digamos. Entonces estamos como perdiendo, yo siempre digo en la universidad estamos perdiendo oportunidades de crecer juntos. La universidad investigando y desarrollando junto con la empresa y la empresa produciendo, generando valor agregado, trabajo genuino, digo eso lo tiene Córdoba y tiene que potenciarlo. Totalmente es un éxito, es la segunda vez que venimos a Córdoba, la verdad es que estamos totalmente comprometidos con Córdoba, tenemos que agradecer enormemente, no solamente al gobierno de Córdoba, sino también a la universidad que nos da un apoyo monstruoso permanentemente para poder hacer la difusión de los bioinsumos y aparte con la hospitalidad que nos dan y la participación que logran convocar es realmente impresionante. Estamos asombrados de las solicitudes que existen en cuanto a preguntas para participación en la Cámara e incluso de nuevas empresas que se están desarrollando en la región, en la zona y en el país para la participación y Córdoba es uno de los centros. ¡Gracias!